Puedo pensar salvajemente y sentirme salvaje y dejarme llevar a donde yo quiera. Simplemente soy consciente de cada pensamiento y emoción. Si estás bien equilibrado, todo lo que puedas hacer en tu vida lo harás. Puedes descargar este proceso. Si lo haces justo antes de acostarte, es una forma sencilla de crear un poco de distancia. Si empiezo mi día de la manera correcta, si cuido mi cuerpo, si tengo las conversaciones correctas, entonces me siento en mejores condiciones para manejar cualquier otra cosa que suceda. ¿Tú qué haces? Bueno, yo vivo mi vida salvaje. Ninguna disciplina, no sé dónde dormiré, dónde despertaré. Si duermo sobre la misma almohada, dos noches es un lujo. Siempre estoy en alguna otra parte. Por lo tanto, no tengo ninguna disciplina. Excepto que mi día normalmente se extiende de 18 a 20 horas. Intento frenar un poco, pero solo está ganando velocidad e impulso. Pero debido a que me hice a mí mismo de tal manera que nadie más que yo determina lo que ocurre en mi interior. Así que nadie puede frustrarme. Nadie puede hacerme infeliz o enfadarme. Así que no tengo ningún problema si me despiertan a las 2 de la mañana y me preguntan algo. No tengo ningún problema. Lo más importante es que, en primer lugar, tomé esta decisión muy joven. ¿Sabes? En mi vida nunca me he postulado para un trabajo. Ni he ido a ninguna entrevista de trabajo. Ni siquiera he pensado en un trabajo. Mi familia se preocupaba siempre. ¿Cómo te ganarás la vida? Yo decía, no lo sé. Todo lo que sé es que si nada funciona, me iré. ¿Sabes? Pasé semanas en las selvas del sur de la India. Yo solo. Aprendí a sobrevivir ahí. Dije, si nada funciona, me iré a la selva. No me verán, pero viviré. No piensen que voy a morir. Sé cómo vivir. Por lo tanto, no veo la actividad y a la gente y los desafíos e impedimentos como algo que fundamentalmente me perturbe de alguna manera. Es solo que algunas cosas mejorarán tu trabajo. Otras lo dificultarán. Así que, en ese contexto, estoy mirando. Eso es todo. Nunca miro ninguna actividad o persona como alguien que pueda hacer o deshacer mi vida. Porque he tomado eso y lo he mantenido en mis manos. Absolutamente. O, en otras palabras, simplemente soy consciente de cada pensamiento y emoción que sucede dentro de mí. Así que puedo pensar salvajemente y sentirme salvaje. Y dejarme llevar a donde quiera. Porque eso lo está sucediendo de acuerdo a la forma en que yo lo quiero. Creo que esto es algo que debes hacer. Como dije antes, si creas un poco de distancia, verás, entenderás toda la mecánica de cómo funciona esto. Pero si estás dentro de ello, parece que es un asunto tan complicado. No es complicado. Es solo que las personas individualmente lo complican dentro de sí mismas. Y sobre tener la mente en algo, no. No tengo la mente en nada. En general, no tengo nada en la mente. Sí, no tengo ni un pensamiento en la cabeza. No tengo ningún conocimiento. O saber cuándo camino por la calle. Simplemente camino como si fuera un niño de cinco años. Solo mirando todo alegremente. Sea un pájaro o una mariposa, hombre, mujer. Todo lo miro cuidadosamente. No con alguna intención. Simplemente miro. Porque tengo ojos. Debo ver todo lo que pueda ver. Así que, si tienes una atención aguda, tanto interna como externamente, no creo que tengas que preocuparte por quién te molestará. ¿Qué te perturbará? ¿Qué te hará caer? No. Verás, el equilibrio. El equilibrio interior es lo más importante. Puede que tengas inteligencia, que tengas ingenio, que tengas talento. Puede que tengas muchas cosas. Incluso puede que tengas mucha riqueza. Una vez que no hay equilibrio, todas estas cosas se volverán contra ti. Tu propia inteligencia se volverá contra ti. Tu riqueza se volverá contra ti. Tus relaciones se volverán contra ti. Todo se volverá contra ti. Ante todo, equilibrio. Yo estoy bien equilibrado. ¿Sabes? Vine en moto a Atlanta y conduciré de vuelta en moto. Me estoy acercando a los 70, pero sigo conduciendo. Y gracias al equilibrio, tanto interno como externo, estabas equilibrado. Es muy, muy importante. Si estás equilibrado, lo que sea que tengas, tu inteligencia, tus capacidades, tus talentos, naturalmente encontrará la mejor expresión posible. O, en otras palabras, si estás bien equilibrado, todo lo que puedas hacer en tu vida, lo harás. Lo que no puedas hacer, de todos modos, no lo harás. Pero si no estás equilibrado, lo que puedes hacer, no lo harás. En tu vida, si no haces lo que no puedes hacer, no hay problema. Si no haces lo que puedes hacer, eres un desastre. Es mi deseo y mi bendición que no te conviertas en tal desastre. Entonces, hay un proceso simple que puedes, ya sabes, puedes descargar este proceso. 12, 15 minutos al día. Puedes hacerlo, se llama Isha Kriya. Al principio lo escuchas y lo haces. Es guiado durante algún tiempo. Si lo haces por, digamos, tal vez 15 días o un mes, después de eso, incluso puedes hacerlo sin ninguna guía. Puedes hacerlo por tu cuenta. Cada día, simplemente recordarte a ti mismo y vincular tu respiración a eso, especialmente si lo haces justo antes de irte a la cama. Es una forma sencilla de crear una pequeña distancia entre tú y tu cuerpo, entre tú y el proceso psicológico.